verdadera, o sea que la única ley que ellos creen es la ley que ellos mismos crearon, eso es lo que le están haciendo ahí es honrando a un Pran que se murió, ¿no? Entonces ellos ahí con eso, es con eso que ellos hacen su duelo, que esa es su manera de tener pues sus honores de funeral. Y bueno, nada, vieron las armas completamente automáticas, mucho más fuertes, mucho más modernas que las que tienen, los que se supone que están protegiendo al pueblo y a los venezolanos. Alfredo, no sé si tenías, has visto las imágenes, imagino que sí, no tienes acceso en este momento a lo que estamos transmitiendo en nuestras pantallas. Alfredo, ¿está ahí? ¿Sigue ahí? Ahí está. Quería preguntarte, no es que no te veía en pantalla en ese momento, quería preguntarte, con la censura interna que hay en el país, el pueblo, de nuevo, el venezolano de a pie, ¿ha tenido, ha podido ver esas imágenes? ¿Se entera de lo que está pasando? Bueno, tú sabes que lo prohibido es lo que más llama la atención, Félix. Entonces, cuando los medios de comunicación convencionales deciden, por las razones que fueran, justas o no, dejar de transmitir este tipo de imágenes, pues los nuevos medios se han convertido en los mayores difusores y con un alcance impresionante. Entonces, a través de las redes sociales, que pueden ser desde el Twitter, Facebook, pasando por los mensajes de texto, la mayoría de la gente tiene teléfono que permite la captura de video, pues ha visto esto y se ha difundido y se ha compartido y se ha comentado enormemente. Es decir, la tragedia que se ha vivido en Margarita, tras la muerte de este señor, Fran, como ha dicho Elena, lo que ocurrió en su funeral en las calles de la isla, y luego este homenaje que ha desnudado la realidad penitenciaria del país, pues ha estado en la boca de todo el país, ha estado en la boca de todos los ciudadanos, que no terminan de entender cómo es que el presidente de la República tiene 10 anillos de seguridad y unos presos tienen esta cantidad de armamento. Presos que además, no sé si los de Margarita, pero que desde otras cárceles comandan redes de secuestradores, redes de atracadores, redes de extorsionadores. Es decir, el sistema penitenciario venezolano quedó desnudo, absolutamente desnudo y celebrado a tiros de salva con estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo por programas como el tuyo, Félix. Edgar, fíjate que es interesante ver, sobre todo declaraciones que dio la misma ministra Varela sobre esto, que los presos le habían solicitado que llevaran el féretro al penal para rendirle un homenaje, que es como llaman ellos esto, un homenaje a la persona fallecida. Pareciera entonces que existe una línea directa entre la ministra y los reclusos para que haya esa comunicación tan cercana. Pero si uno se pone a ver, en un país serio o medianamente serio, un cargo como este ya se hubiese pedido una renuncia, cosa que ni siquiera se habla en este caso, yo espero que justamente la nueva asamblea ponga coto en el asunto y también ponga a los ministros a correr en el sentido de que ahora las cosas sí deberían tratar de buscarse la solución o por lo menos sanción si hay una omisión por parte de algún funcionario público. Y en este caso, evidentemente, la ministra Varela no ha logrado en todos los años que tiene al mando de ese ministerio, desarmar ninguna cárcel venezolana. Alfredo, estaba él mencionando ahora mismo, Edgar, hablaba de la nueva asamblea. Lo último de la nueva asamblea, ¿qué puedes decirnos? Bueno, en el caso este en particular del tema penitenciario, pues se ha pronunciado, ha solicitado la presencia del jefe del comando militar de la zona porque es quien tiene la custodia de esta cárcel. Ha solicitado además la presencia del director del penal militar de Ramo Verde donde se encuentran Leopoldo López y otros presos políticos por la cantidad de hechos que se han sucedido también en la cárcel de Ramo Verde y además la Comisión de Política Interior que estudia los temas penitenciarios que preside el diputado Richard Blanco pues ha iniciado una serie de reuniones y de trabajo para entender qué es lo que está pasando con las cárceles incluyendo, por ejemplo, los calabozos municipales que no son competencia del Estado Nacional pero que también tienen una realidad muy particular de hacinamiento como el caso, por ejemplo, de los calabozos de la policía de Chacao y pongo Chacao porque es un municipio gobernado por la oposición es decir, la asamblea está tratando de trabajar para todo el país no solamente para unos sectores o para otros o para hablar mal de lo que lleva el gobierno. Luego, pues ya te comentaba antes el tema de la crisis de salud muy fuerte el debate, digamos, muy sentido el debate desde el punto de vista de la salud y de la declaratoria de emergencia por parte de la Asamblea Nacional el diputado José Manuel Olivares con una presentación muy clara, muy contundente de la realidad de lo que está ocurriendo denunciaba en días pasados cómo se están trayendo los medicamentos oncológicos que no son eficaces y que además no cumplen con los procesos sanitarios medicamentos que son comprados a empresas de maletín de origen cubano y que llegan a Venezuela para supuestamente satisfacer las necesidades de salud del pueblo que no están haciéndolo y que eso ha producido ya la muerte de algunos venezolanos más temprano de lo previsible desde el punto de vista de la ciencia médica por efectos del cáncer. Además, la Asamblea tiene previsto y yo no sé si me estoy extendiendo todo el tema de la ley de amnistía y tienen resuelto, lo han decidido lo dijo Ramos Alub el 5 de enero con la instalación y se mantiene esa previsión buscar una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral a el gobierno actual de Nicolás Maduro. Es decir, esta Asamblea se ha propuesto la salida de Nicolás Maduro de una manera, insisto, pacífica, constitucional y electoral en un plazo no mayor de seis meses y ya se está terminando el premio. Gracias Alfredo por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa regresamos con Alfredo para que puedan ver ustedes a través de Twitter como pueden seguir Alfredo las informaciones de Alfredo y seguir todo lo que él hace ahí lo tienen, Alfredo Llanes Mondragón periodista venezolano en arroba incisos arroba incisos pueden seguir a Alfredo Llanes Mondragón gracias Alfredo por haber participado en el programa también aquí en el estudio Elena, Edgar un placer conocerte gracias por haber estado en el programa vamos a la pausa